Miren, es que es increíble, boludo. La suerte me ha acechado otra vez. Acabo de hacer un video para el... para... que va a ir a la lista de reproducción de Ram Beauty vs Zombies. Dos tiradas. Me tocó la lancha recibida, la ven. Y tenemos a Batisfera Elrich Terror. Lo quería este personaje, me gustaba cuando salió. Es un personaje reciclado. Ahí está. Ahí está. Con su ancla también de mochila. Nada. ¿Qué más se puede decir? Y la lancha está bonarda, eh. Mirá. Observemosla a lo grande. Ojo con la lancha. Ojo con la lancha. A ver. Hacemos un repaso. Acá tiré. Ir. Acá no tiré. Ojo con la lancha. El llavero no está mal. El emote. A ver que no sale. A ver en público. Lo tiro en público a esto, eh. Estos 30 años me matamos ante el público. Bueno. A ver. Todo no puede ser... Coser y cantar Así que nada, eso fue todo Rambetitas A ver, tenemos ese y este ya sabemos Acá las cajas todavía no hay Pero aquí Bien destacado Veamos otra vez Repasemos Acá Esto, tiré una sola tirada de esto Esto lo recibí antes en otra ruleta Por eso me pone adquirido Y ven que me cobró solo una tirada Tengo, vale La segunda tirada de 80 me quedaría O sea, por una tirada me tocó esto Ya tenía el personal Acá hicimos una tirada Y nos tocó El sector El D13 sector este ¿Qué más? Bueno, acá el emote, esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Acá en esta El revólver Que igual el personaje no me gustaba No sé ni por qué tiré Tiré por tirar una La verdad ¿Ve? Una sola No sé ni por qué tirada de 80 me tocó Acá donde me tocó Esta es la que vimos recién Esta tarjeta de visita Que es una poronga Acá el llavero El charm Sería O el ¿Cómo se le dice? Bueno, esto Y acá Esto ya tiré antes En esta no tiré Porque ya 300 me lo veo Y le tocó En su momento El carambit Y esto Esas fueron las ruletas Y estas Las cajas para ti Que tuvimos la suerte Vamos a poner ahí Recibir al personaje Y la lancha Así que Nada Rambiotita Os Hasta la próxima Los dejo ahí con la imagen Del amigo Hasta la próxima